Ya nos encontramos en la reunión de capitanes, premia para el inicio de este partido, temporada 2013 de Onefa en la categoría de Junior Bantam. Le dieron el balón ahí en la yarda, 49 de los guerreros, ahí viene la jugada, van por tierra y por el centro, hay un balón suelto, y vamos a ver, parecía que era un jugador guerrero el que se quedaba con el balón. Ahí sigue abajo el estera y afloja, ya marcó un oficial, el oficial en jefe, el balón es de los guerreros de Catalapa, para los comandes. El centro se fue muy pero muy largo, allá el coreback no se hizo del balón, vamos a ver, vamos a ver. Parece que al final sí el coreback se quedó con el balón, para los guerreros. Allá viene la jugada, el centro se quedó muy alto, ahí entregan al número 2, y allá va por el lado derecho. A este corredor no es tan fácil agarrarlo, pero hasta el ataque. Ahí viene otra vez el centro se queda muy alto, y bueno, vamos a ver quién va a recuperar ahí. Los comandes se quedan ahí con el balón suelto, tercera y las mismas 15 para los guerreros, ahí viene la jugada. Ahora van por aire, ahí mandan el pase, el pase es completo. Qué buena recepción ahí de este. Ahí en la yarda, 48. Otra vez el centro se queda muy elevado. El coreback pues tiene que intentar hacerla personal, no le queda otra. Ahí viene la jugada, entregan al corredor. Hay penetración ahí de parte de un jugador guerrero. Ya sacan la jugada, va a ser personal del coreback. Ya consigue el primero y 10 y sigue avanzando, hasta que le caen ahí unos 4 o 5 comandes encima. Pero ahí viene la jugada. Van por tierra, allá van por el lado derecho, allá sigue avanzando el corredor. Ya le cae, pero es muy muy buen avance. Tercera oportunidad, más de 20 por avanzar para el equipo de Iztapalapa. Ahí viene la jugada, van a mandar un pase. Allá está solo el receptor número 2. Le dan con fuerza, pero es touchdown del equipo de los guerreros de Iztapalapa. Así es que ya es segunda y cuatro. Va nuevamente por tierra. Ya dobla por la esquina, ya consiguen el primero y 10 y mucho más. Hasta que finalmente por ahí hay unos 6 yardas por avanzar. El centro se queda alto, pero lo controla el coreback. Ahí va a mandar el pase. El pase es interceptado, ahí por el número 2. Allá viene el regreso, allá va por el lado derecho. Hasta que finalmente es detenido. Ahí viene la jugada. Entregan al corredor. Allá lleva ya un par de guerreros colgando. Hay un balón suelto, balón suelto. Lo han recuperado los guerreros de Iztapalapa. Con segunda oportunidad. Otra vez allá por el lado derecho. Allá va el corredor. Se anda quitando rivales. Caray, qué dura traqueada. Primero y gol para los guerreros. Allá en la yarda número 5. Ahí viene la jugada. Van por tierra. Allá por el lado izquierdo. Allá va el jugador que se va a meter. Dos down del equipo de los guerreros. Ya no alcanzamos a ver aquí. Están abajo 12 puntos a cero. Pues ahí van a correr de nuevo por el centro. Ya el corredor corta por el lado derecho. Allá anda buscando los huecos. Sigue avanzando. Caray, por qué no le caen los jugadores guerreros. Finalmente. Allá el corredor que la va a hacer personal por el lado derecho. Allá anda avanzando. Se lanza allá el número 30 de los guerreros. Y se acaba el partido. El equipo de los guerreros se levanta con la victoria por 12 puntos a cero.